Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y perdonen esto de aquí, básicamente estoy con un invitado de honor, diles tu nombre crack Gracias Ah no, gracias ni tan apre Originalidad, yo sé, ya sé Eres el Rola Jr. Bueno pues hoy es un día muy especial porque vamos a hacer un casa versus casa Así es, como este tipo lo acaba de decir, vamos a hacer un casa versus casa Y pues bueno, va a hacer casa de tierra versus casa de diamante, ¿Estás preparado bro? Si Si ¿Estás preparado? Si Ok, ok Básicamente si te toca el diamante, haces la casa de diamantes, si te toca el de tierra, haces el bloque de tierra Oye, no me revuelvas a mis subs Básicamente la bandera blanca hace que puedas elegir el que quieras Cada quien va a elegir un lado y vamos a hacer piedra, papel o tijera para ver quién lo hace primero ¿Listo? Si Piedra Tienes cosas para que construyamos ¿Tiene que ser de diamante o de...? Puede ser de todos los tipos de diamantes, puede ser el diamante mismamente no hecho o... no sé, puede ser de cualquier tipo de diamantes, ¿Ves? Yo voy a hacer una casa de todos los tipos de tierras, ¿Sabes lo que te digo? Ajá Pues tienes más variedad Exactamente, por eso voy a ganar, por eso voy a ganar Bueno, ¿Listo? Vale, ¿Pone el temporizador? Ah, ah, sí, espera, déjamelo preparo, por mientras hablanles a mis suscriptores, para que te... para hablar con ellos Sí Preséntate más Pues no sé qué decir, la verdad Oye, preséntate por lo menos, ¿Sabes? Pues no sé qué decir, no te estoy diciendo Ok, voy a iniciar la cuenta en 3, 2, 1, ¡Ya! Y... ¡Ya va el tiempo, ya va el tiempo, ya va el tiempo! ¡Tenemos 10 minutos con 10 segundos! Ustedes no lo ven, pero... Él sí lo ve O bueno, no, no lo ven Pero bueno A ver Dios, ni siquiera puedo contar mis bloques, por Dios Yo voy a hacer una de esas típicas cajas cuadradas de nubes ¿Mande? Yo siento que lo voy a cerrar, no sé por qué Bro, siento que voy a perder, pero bueno, no hay que perder la esperanza Uy, rompí un poco del mapa Bueno, todo se repara con tierra ¡Hey! La tierra es magnífica La tierra es magnífica, ¿Sabes? Bueno, básicamente voy a hacer esto Ni siquiera estoy haciendo las medidas, ¿Sabes? Es lo por del caja Y yo siempre soy muy simétrico Creo Mira, no... Ok, bro Vamos demasiado lento Es muy aterrador Tú me dices si quieres hacer corto tiempo nos queda, eh Da, pero al puesto... Yo también lo probé No, está bien Yo ya puse el cronómetro Tenemos... Por ahora tenemos... 8 minutos con 35 segundos, bro Ve Bro, creo que estoy haciendo mi casa demasiado grande Yo también estoy haciendo algo extra Qué chido Creo que hacerla tan grande me va a costar la victoria Yo creo que haciendo esto me va a costar a mí también la victoria Ahora mismo estoy viendo tus mentales detrás del muro, pero... Me da curiosidad saber qué vas a hacer Es bueno poder grabar con alguien y no estar siempre solo Como cuando jugué a Mordel Mystery solo otra vez Estaba Forever Alone otra vez Sonó muy triste, en serio, suena muy triste Y sí, fue muy triste, ¿sabes? Es la parte del caso Fue muy triste Fue muy triste Fue muy triste Demasiado triste Ok ¿Qué estás haciendo? Eh, no vale ver, no vale ver No, no, no estoy yendo, no estoy yendo No estoy yendo, no estoy yendo Pero... ya sabes Me da curiosidad, ¿sabes? Oye, aunque sea una casa de tierra Voy a hacerla pro Una casa de tierra pro Una mansión pro de tierra A ver, ¿dónde está lo que quiero? 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 Aquí está, aquí está, aquí está, aquí No está lo que quiero Ok Ya Bueno Bueno, bro Ok ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Más o menos Ok, ok Yo también voy Más o menos Tampoco es que vaya súper, bro Bro, nos queda muy poco tiempo A la otra creo que voy a agregar mucho más tiempo Si queremos hacer casas más, bro Yo solo la voy a hacer de un piso, pero va a ser muy amplio Yo te entro cuando la hago, en serio Ok, bro, 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 bro Tengo muchísimo miedo de que nadie haya ganado, pero bueno Al final del video pueden dejar en los comentarios quién creen que ganan ¿Tú qué crees que vaya a ganar, eh? Oye, ¿puedes ponerlo de día, por favor? Oye, ¿puedes ponerlo de día, por favor? ¡Pono tuyo, eh! Eh, no manches, ya no sé, soy un noven micro-filtrativo todavía Por favor, yo soy el que está grabando, no tú Sí, pero como quiera, pero es por qué tiempo Gracias, 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 gracias Te daré 5 segundos de más Gracias, gracias No, 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 se me cayó el bloque Tira el bloque ¿Quién hace eso? ¿Quién tira su bloque? Por Dios Mi casa se va a ver súper pro, aunque sea de tierra Soy muy nervioso mientras grabo, ¿sabes? ¿Qué? No, mira, se va a ver más pequeñitos ¿Por? ¿Te noté? O sea, le estoy añadiendo bloques aparte del diamante Sí, está bien, sí puedes agregarle muchas otras cosas además de tierra, ¿sabes? Así que, te lo permito, te lo permito ¡Bru, nos quedan 5 minutos! ¡Nos quedan 5 minutos! ¡Nos quedan 5 minutos! ¿Crees que te termines tu casa de tiempo? No ¿Cuánto tiempo quieres que nos dé de más? ¿Por qué? Ok, ok, vamos a terminar nuestra casa, ya no tanta práctica, porque vas a perder, bro Al final vamos a inspeccionar la casa del otro ¿Estás seguro yo? Sí, 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 vas a perder, vas a perder, lo tengo aseguradísimo ¿Sabías que yo en la serie soy el constructor? Sí, sí, vas Soy el constructor, el mejor constructor Bueno, la lluvia no nos afecta, así que está bien Y si fuera de noche otra vez, tendrías que volverlo a cambiar ¡Uh! ¡Oh, rayos! Creo que es un bloque que no era, y no tengo tiempo para buscarlo otra vez Así que, lo dejaré ¡Ah! Estoy muy nervioso, muy nervioso Bro, creo que voy a ganar, y todo por el diseño Creo que voy a ganar, y solo por el diseño ¿Qué esperas? ¡Oh! ¿Estás acaso retándome? Sí No manches, estoy intentando encontrar algo Aquí, 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 aquí Aquí está lo que quiero, aquí está lo que quiero, aquí está lo que quiero ¡Brotas, muertísimo! Me va a quedar bien épica la casa Técnicamente estaba haciendo una caja de caja, pero, pues, es lo que hay, ¿sabes? No tenemos mods de... ya sabes, de... cosas para... ¿Qué? No tenemos mods. No, no tenemos mods. Pero estaría tío, ¿no? Estaría chido tener mods. ¡Bro! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! No he decorado por dentro. ¡No! No, 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 no he decorado por dentro. No he decorado por dentro. No, bro, 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 bro. Dos minutos. ¡No manches! ¿Tú vas a terminar tus cosas? Yo, además que sí. Porque quieres añadirle más tiempo. ¿Dónde? Si quieres añadirle más tiempo. No, 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 está bien, está bien. Quiero que sea justo, justo, justo. Y que de la nada haya algo épico. Ok, ok. No, 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 no. Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Confío en mí, confío en mí. Confío plenamente en mí. Sé que puedo lograrlo y lo lograré. ¿Vale? Gigi, ¿cómo te confío en mí? Gigi. Gigi, bro, Gigi. ¿Dónde puedo poner esto? ¿Dónde puedo poner esto? ¡Curicidad! ¿No? Yo también tengo curiosidad de ver cómo va a quedar la tuya, ¿sabes? No, 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 yo no puedo poner la antorcha aquí. No había pensado en eso. No. ¿Dónde ha pasado? No, aquí no, aquí no, aquí no. Antorcha. Ok, ok. Sí, aquí no puedo, aquí no, tengo que hacerlo en estas cosas. Bro, me salió muy poco simétrica. Yo no sé, me conté, en serio. Me queda un minuto, un minuto con ocho segundos, un minuto con ocho segundos. Bueno, a ti, porque pues me llegaron cinco segundos. Ah, sí, a ti, a ti te quedan cinco segundos extra, ¿sabes? A ti te quedan... Espera, a ti te quedan, déjame checo, cincuenta segundos. A mí me quedan cuarenta y cinco, ¿sabes? ¿Qué es eso? No manches, bro, creo que voy a perder. ¡No! ¡Ya sé qué debo agarrar! ¡Ya sé qué debo agarrar! ¡No, no, 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 rápido, rápido, rápido! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dáme, rápido! ¡Horno, horno, 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 horno por Dios! ¡No, no, no, me queda muy poco tiempo! ¡Queda muy poco tiempo, queda muy poco tiempo! ¡No, no, 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 no...! ¡No es pie! Estoy viendo al nienta. ¡No, no, no, corre, 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 corre! ¿Quién es WTF? ¿όσasaya nervioso? ¡Sí! ¡Es lo que quiero hacer! ¡No, no, no, no! ¡Se me acaba el tiempo, se me acabó! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Listo, ya, tiempo, tiempo, tiempo oficial, tiempo oficial Ya, vente, vente, vente aquí, vente aquí Ya, vente aquí, vente aquí A donde elegimos A donde elegimos Dios, está épica ¿Cuál quieres ver primero, la mía o la tuya? La tuya Ok, ven, ven, ven Te presento la mansión Amigo, te presento la única y original mansión de tierra Yo no descubrí por adentro Ya solo puse cosas al azar, ¿sabes? Está chida, está chida Ok, no, me faltó poner tierra ahí Bueno, vamos a ver la tuya ¿Quieres ver la tuya, eh? Quiero verla tuya, quiero verla tuya Ah, el detalle de la piscina Con piscina y todo Eh, la piscina me gusta, la piscina me gusta Está chida, está chida Vamos a ver la casa por dentro Es que no manches, ¿cómo la hiciste tan rápido? Pues te quedó Ah, te quedó muy bien Pero no está casi emueblada, así que... Está frío Bueno, ahora es hora de que nos convirtamos en vecinos, ¿no? Al infinito Y más allá Ah, esta parte no la pudimos editar mejor, así que ya Bueno, ahora somos vecinos oficialmente, bro Oh, Dios, qué felicidad Hola, bro Falta un balconcito, pero pues así está bien O sea, sí, yo creo que debí poner una segunda planta Es que la hice muchísimo más grande que... Es que no manches, yo la hice mucho más grande que la tuya Eso de vez son mi kilo, ¿eh? Oye, ¿qué opinas de este detalle? La hiciste muy larga porque pues grande está la mía Ya entendí, no me... Bueno, bro Fue un épico casa versus casa No me haces que te estás cayendo por aquí Y yo también me voy y que a mí me caigan, no manches Bueno, ven Para despedir el video Creo que este ha sido el primer mejor casa versus casa del mundo de mi canal ¿Tú qué opinas, bro? ¿Está bien? Ah, no manches De algo más expresivo, bro Bueno Un saludito Hasta la próxima Adiós Nos vemos hasta la próxima Ahí nos vidrios Sí, ese es mi saludo Y mi despedida ¡Woohoo! Dejen like, suscríbanse Para más videos con este compa Así que... ¡Adiós!